En las próximas horas llega Samaniego el Alto Consejero para la Estabilización y Consolidación para determinar la segunda mesa de trabajo con las autoridades locales y la ciudadanía. El Gobierno Nacional llega para determinar el cumplimiento de varios proyectos prometidos por el Presidente de la República en su visita en el mes de agosto de 2020, posterior a la masacre de ocho jóvenes en el sector de la Catalina. La segunda mesa que tenemos con el Gobierno Nacional viene el doctor Emilio Archila, el Consejero de la Estabilización, son unos temas puntuales con respecto a la problemática que vivimos el año pasado con las masacres, el tema de orden público, quedaron compromisos pendientes que tienen agenda permanente como son ya la firma del Convenio del Estadio de la Victoria, el Centro Sacúdete, una cofinanciación por parte de la Gobernación, temas con educación y también con el tema de salud. Todas esas actividades están programadas para el próximo viernes en las cuales atenderemos todas las tareas que se adelantaron y sobre todo dejar nuevas actividades para cumplir con los compromisos del señor Presidente. La percepción de seguridad mejora según el mandatario gracias a la presencia de la Fuerza Pública, pero se hace necesario seguir trabajando con base en las disposiciones del Gobierno Nacional y Departamental. Afortunadamente hasta el momento no hemos tenido inconvenientes, hemos tenido acompañamiento permanente de Fuerza de Policía, Ejército, el paro también tuvo un acompañamiento permanente de Defensoría del Pueblo, Personería, por eso no se presentaron hechos que lamentaran nuestro municipio, la percepción ha mejorado, sin embargo, como ustedes saben, el corredor que tiene nuestro municipio es difícil con el tema del narcotráfico, tenemos que seguir trabajando, motivando a la población para que aplique a las políticas departamentales y nacionales con la sustitución de cultivos. Samaniego espera la confirmación de los proyectos priorizados durante la visita del mandatario de los colombianos, entre tanto la ciudadanía y en especial las familias afectadas con los hechos de violencia, resultados en las investigaciones.